Muy buen día, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Soy Edith Rábago y les doy la bienvenida a la primera emisión de Correo al Punto en este miércoles mitad de semana. Hoy es 2 de diciembre y cada 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, esto para rendir homenaje a la fecha exacta en que la Asamblea General de la ONU firmase el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. No obstante, es muy importante destacar que esta organización aún hoy en día sigue luchando contra las formas modernas de esclavitud que no se han podido erradicar en todo el mundo. Dicho esto, ¿qué ha pasado en el mundo de la información a nivel local, estatal, nacional e internacional? Aquí se lo presento como todos los días y con mucho gusto al Punto. En Guanajuato Capital, un grupo armado irrumpió en una casa de la colonia El Edén y asesinó a un joven a balazos. El ataque armado ocurrió cerca de las 10 de la noche de ayer en la calle Margaritas. Aunque al lugar arribaron paramédicos, nada pudieron hacer para salvarle la vida a la víctima, quien fue identificada como Hugo, de 21 años de edad. En Buenas Noticias, el Gobierno de México firmará este miércoles un contrato con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de su vacuna contra el coronavirus. Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que la aplicación de la vacuna estaría por iniciar en este mes de diciembre. Y nos vamos a noticias internacionales, pues Reino Unido se ha convertido en el primero en aprobar la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y tiene previsto que esté disponible en todo el país la próxima semana. Pfizer y BioNTech dijeron anteriormente que el análisis de la vacuna mostró que tenía una efectividad del 95% sin problemas de seguridad. En otros temas, varios hackers, presuntamente norcoreanos, han intentado acceder recientemente a los datos de al menos nueve organizaciones de salud, entre ellas la farmacéutica J&J y el desarrollador de vacunas Novavax, revelando una campaña contra agentes clave en la carrera por el desarrollo de tratamientos de la COVID-19. Cuatro personas que han investigado los ataques señalan que estos empezaron desde septiembre y que son mediante dominios web que simulaban portales de inicio de sesión en línea. Quédese conectado e informado con nosotros. En redes sociales nos encuentra como periódico correo en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y más tarde lo estaré esperando con la segunda emisión de correo al punto. Antes de despedirme, reitero la importancia de no bajar la guardia. Estamos en semáforo naranja, pero los casos de coronavirus siguen presentes en nuestro estado, al igual que las defunciones. Por ello, si vas a salir de casa, utilice cubrebocas, gel antibacterial y mantenga sana distancia. Hoy en nuestras redes sociales, no te pierdas, personas con discapacidad. El InBudis cumple ocho años de brindar segundas oportunidades y crear conciencia entre la sociedad. YAMLO insiste en que el cubrebocas no es indispensable, pues según lo dicho por especialistas, es mejor mantener la sana distancia. Mantente conectado e informado en correo al punto.